La palabra al diputado Fidel Espinoza. Sí, muy breve presidente. Solo profundizar en algunos aspectos planteados en la mañana de mi intervención. Una preocupación especial en lo que dice en relación al tema de la vivienda. Vuelvo a insistir en ello. Aquí han habido otros colegas parlamentarios. El diputado Velázquez recién lo planteaba con firmeza también. También es inconcebible que hayan comunas, por ejemplo la región de los lagos, como la capital regional, Puerto Montt, que en los últimos tres años prácticamente no hayan tenido subsidios del Fondo Solidario para la Vivienda. Y aquel invento que ha hecho el gobierno, en particular el Ministerio de Vivienda, de crear esta modalidad de la adjudicación de subsidios sin proyecto, ha sido literalmente un fracaso. Hoy día la gente anda con sus subsidios en la mano. No tiene la posibilidad de ejecutarlos. Y las cifras estadísticas sí lo ratifican. Por lo tanto, presidente, creemos que es fundamental, independiente de la aprobación de los recursos en el ámbito de vivienda, que es fundamental reformular la forma como el gobierno del presidente Piñera ha abordado el tema de la vivienda, que ha sido simplemente un fracaso. Ha habido un fracaso en la forma de la entrega de subsidios. También hay mucha gente, repito, y lo pueden ver los colegas que son parte de otra región del país donde está ocurriendo lo mismo, que han sido adjudicatarios de sus subsidios habitacionales en sendas ceremonias y posteriormente se han quedado con sus subsidios sin poder ejecutarlos. Y eso, obviamente, es una problemática que no se ha resuelto. Una cosa son las cifras estadísticas que el gobierno plantea en cuanto a la entrega de subsidios y otra es la real capacidad que ha tenido de solucionar los problemas ciudadanos en esta materia. Por eso, presidente, yo hago mi reserva, como parlamentario en particular, respecto a la forma de cómo se ha abordado el tema del presupuesto de la vivienda, que si bien, ¿no es cierto?, contempla mayores recursos para más subsidios, no soluciona el problema de fondo que yo estoy aquí planteando una vez más en esta Cámara de Diputados. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Fidel Espinoza. Están sonando los timbres porque quedan dos palabras y votaremos. Así que les pido a los jefes de bancada que tomen el resguardo para que los parlamentarios estén aquí. Le ofrezco la palabra al diputado David Santander.